Voy a cantar un corrido del cariño de mi tierra Atalunenco, parquín, compadiste de la sierra Un lunes por la mañana te dedico hacia su cintura Ya me voy pa' Copalquín, me arreglaré una factura Llegó a Copalquín, Adriana andaba tomando Vamos sin camión tan tíos que se veía avanzando Cuando lo vieron venir, invitaron a tomar Aquí tú tienes dinero que pudieras gastar Y ahí le da un saludo, con palazas de la cadena Y ajo de porcelor, y una alegría Y una alegría con el bebé Y aquí tú tienes dinero que pudieras gastar La verdad y la verdad me contesta que vayas a dormir Y se da cuenta, Rodrigo, vamos a divertir Y se da cuenta, Rodrigo, vamos a divertir Cuando iban a media pieza, comenzaron a tirarle Cuando Rodríguez cayó, cayó sobre una chinchera Le quitaron su pistola y también la liaron Mis tabangueros han sido quitados por muchos números Ya cayó el pan a punta, se da de mí al escuero Por el milón de la sierra, porque yo sigo en llorar Adiós caballo, la sal Adiós caballo, la sal Adiós caballo, la sal Gracias por ver el video.